Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy vamos a hablar del mouse, pero antes de hablar del mouse y discutir sobre el mouse, quiero dar a entender que este es el último video de la semana de competencias, porque hoy, para la mayoría que van a ver este video, hoy viernes, estoy grabando este video en jueves, por eso es extraño, pero hoy viernes van a empezar ya por fin la Copa Blitz Norteamérica, y de hecho si quieren ver mi directo, ni siquiera tienen que irse a mi canal de YouTube, sino que se pueden ir aquí a las noticias, aquí Copa Blitz Norteamérica, y en este botón de directo los va a mandar al portal de Blitz, y ahí pueden ver el directo y ganar recompensas, recuerden que las recompensas se tardan varios días en llegar, no son instantáneas, entonces simplemente tengan un poco de paciencia, no se preocupen, llegan, pero he visto durante las copas anteriores de las otras regiones que la gente estaba, oh, ¿dónde están mis recompensas? ¿dónde están? ¿dónde están? Y luego llegaban y leerse como, ok, ya llegaron, pero solo paciencia. Vamos a hablar del mouse, vamos a hablar el día de hoy del mouse, y de hecho no lo mencioné en mi tanque de, en mi tanque, muy bien, en mi video de tanques competitivos, porque es un tanque, pues especial, porque es muy especializado, jaja, no, pero es un tanque muy especial, porque si tiene mucho uso a nivel competitivo, muchísimo uso a nivel competitivo, pero es un tanque, que creo yo merecía su propio video, por el simple hecho de que el mouse se utiliza obviamente en mapas más pequeños, que tengan zonas de ciudades y demás, y se utiliza de una forma muy específica, como una piedra en el camino de tus enemigos, y este es exactamente uno del, el tipo de mapa que no me gustaría tener para el mouse, pero bueno, vamos a tener que jugar con él, simplemente es un mapa muy abierto, muy grande, eh, digamos que, por alguna razón, eh, si han estado en los directos y demás, van a entender de lo que hablo, cuando juego con mi Grille 15, me toca Perla de la Dinastía, que es como el mapa perfecto para el mouse, y luego con el mouse me toca aquí en Vía Muerta, que es como el mapa perfecto para el Grille 15, ja, pero el punto es, voy a irme aquí hacia el centro, porque es donde tengo las construcciones, y al ser un tanque muy, muy lento, tienes que, digamos que tomar en cuenta, que te vas a tardar mucho tiempo en llegar a ciertas posiciones, entonces tienes que, digamos, ver antes de tiempo hacia donde vas a ir, si ves antes de tiempo hacia donde vas a ir, digamos que vas a poder ponerte en posiciones como esta, donde vas a poder atacar hacia ambos lados, fallar tu primer tiro, eh, por cierto, el arma del mouse, digamos que tiene muy poca penetración, entonces, a veces a nivel competitivo deja mucho que desear, pero, wow, hay como un punto ahí exacto donde empieza la piedra, y ya no puedo ver al tanque enemigo, pero literalmente no me ha visto, muy bien, ahí logro penetrar a través de mi torreta, pero, bueno, perdió prácticamente todo su tanque, y ahí logramos rebotar un tiro, y lo que tiene este tanque es que es, pues, como bien sabrán, difícil de penetrar, por un lado es difícil de penetrar, y por otro lado, tiene una hermosa ventaja, vamos a intentar ahí eliminar al Pachat, con una alta explosiva, el Pachat se está cubriendo, oh, Dios, esto es malo, simplemente es un mapa muy, muy, muy incómodo para el mouse, ahí ya ni siquiera podemos, eh, ver al Pachat, al Pachat, vamos a eliminarlo, aquí vamos a voltear nuestro tanque, sus C100 están perdiendo, entonces, vamos a empezar a presionar por el centro, literalmente, ya sabemos que el Grille 15 está ahí, vamos a seguir presionando por el centro, detectando el Grille 15, un Shader me está viendo a mí, y eso es lo que tienes que hacer con el mouse, aunque no lo crean, es, me alegra que me esté viendo a mí, que no esté viendo a mis compañeros, es así de simple, tú tienes que ser como, al tipo al que estén viendo, para que, pues, sí, ven a lo que me refiero, el Grille 15 le dio a la espalda un E100, para verme a mí, es como el Grille 15 y el E100 te puede destruir de un tiro, y más o menos ese es el punto del mouse, es un tanque muy curioso, y de hecho hemos visto que, cuando solo queda este tanque vivo, al final de los juegos, el equipo que tiene al mouse vivo suele perder, porque es un tanque que está diseñado para recibir los tiros, no para darlos, tiene un daño por minuto bastante pobre, tiene un arma con muy poca penetración, que tiene un manejo de arma bastante genérico, y en general es un tanque que sus capacidades ofensivas no son muy grandes, aunque si logras usarlo, digamos que ofensivamente, para hacer RAM y todo ese tipo de cosas, vas a tener mejores resultados, ahí en ese mapa en Vía Muerta es simplemente, te sientes como un, como una caja gigante de zapatos, en un lugar completamente abierto, donde pues, básicamente te pueden disparar de todas partes, pero, ustedes se entienden, es parte de lo mismo, aquí en Yukon vamos a poder hacer yo creo que más cosas, porque hay un área de ciudad, los enfrentamientos son más cortos, entonces nuestra velocidad no se ve tan, bueno, más bien no nos limita tanto, y ustedes se entienden, este tanque tiene muchas limitaciones, pero también tiene fortalezas muy muy grandes, para que se den una idea, para destruir este tanque, la mayoría de los tanques medios, tienen que disparar durante más de un minuto, y eso es considerando, que todos tus tiros entren en el tanque, si empiezas a rebotar tiros, entonces este tanque se vuelve un tanque, que no pueden destruir rápidamente, y eso es lo que hace, el problema como les decía, el punto de este tanque, es que tú seas el que recibe los tiros, no otros, que tú seas el que llama la atención, y de hecho muchas veces, de hecho en la copa europea, vimos recientemente, que el equipo, hubo un equipo que llevó, no sé, creo que tres mouse, o algo así, a perla de dinastía, y todos los mouse, se quedaron hasta el final, y por eso, pues, bueno, ahí pueden ver que el arma, la penetración, es realmente baja, es realmente mala, la penetración de este tanque, incluso, en la munición premium, es muy muy mala, pero bueno, vamos a empezar a presionar, aquí con el mouse, te quieres quedar en posiciones fuertes, pero tampoco, no te quieres quedar atrás, quieres tú ser el que vaya adelante, algo que es un poco complicado, considerando la velocidad del tanque, pero el punto es, quieres tú ir adelante, quieres tú, empezar a hacer la presión, quieres tú, estar aquí, en el centro, viendo tú, a los tanques enemigos, no como este motion, que se quedó hasta atrás, ustedes entienden, ahí ya me están atacando, por el lateral, el chifton, no esperaba que me atacara, el chifton, pensé que se iba a quedar, viendo hacia la derecha, van a ser justos, tal vez Davidia, y yo a verlo atacado, vamos aquí a, pretender que nos retiremos, estoy simplemente, viendo a sus tanques medios, también, la cosa es que, gracias a que estoy aquí, esos tanques, no pueden hacerse presentes, bueno, ahí ven la armadura, que incluso con munición premium, rebota el tiro, vamos aquí a girarnos, y vieron que el chifton, ni siquiera intentó dispararme, se dio cuenta, de que iba a ser, un verdadero problema, y ya parece, que se está retirando, vamos ahí a dispararle, 183, eso es bastante peligroso, porque tiene suficiente, plantación para hacerle, enfrente a mi tanque, pero, está viniendo hacia nosotros, lo cual es bueno, lo cual de hecho, es bastante bueno, porque, está sacrificando su tanque, para, quedarse aquí, es, pero bueno, ahí pueden ver, que entró sin ningún problema, en mi placa inferior, pero, de nuevo, ok, este tanque, está hecho para recibir tiros, recibí un tiro de 183, y todavía tengo muchísima vida, aunque, estamos perdiendo el juego, de forma un poco sorpresiva, vamos aquí, a intentar dispararle al Moshen, a menos que se meta, el Jack Tiger en mi camino, muy bien Jack Tiger, si no quieres que te ayude, no hay ningún problema, ahí logramos, impactar al Chippen, vamos aquí, voltearnos contra el Moshen, vamos a eliminar el Moshen, y ya tenemos tanques, en nuestra derecha, tenemos que empezar a voltearnos, si, eso va a ser complicado para ti, hermano, vamos aquí, de hecho, a presionar, porque no nos quedan, muchas opciones, y seguramente, va a fallar el Shedden, ok, vamos a presionar, si el T54, tiene menos vida, y como aprendimos, hay que eliminar, los tanques, que tienen menos vida, bueno, esperemos, mi compañero me ayude, es todo lo que necesito, que el Beca ayude, perfecto, un tiro ahí, vamos a eliminar el T54, muy bien, vamos a eliminar ahora, el Chippen, es lo que tenemos que hacer, y quedarnos, solos, contra el Sheridan, vamos a presionar, rápido al Chippen, solamente el Sheridan, me va a disparar, me va a disparar por atrás, pero no me importa, ahora hay que voltearnos, ya estamos solos, contra un Sheridan, eso es, digamos que no es lo óptimo, porque el tanque, es mucho más rápido, que nosotros, pero ahí vean, volteamos el tanque, el rebota su misil, su misil, además no nos puede destruir, de un solo tiro, de forma, fácil, y esto va a ser, va a ser un juego, bastante difícil, porque estamos contra un tanque, ligero, que pues, puede ser muy, buenas cosas, con esos misiles, vamos a ver, que tal los utiliza, vamos aquí a hacernos, para atrás, ahí no quiero, que mi placa superior, esté tan angulada, hacia abajo, ahí está el Sheridan, y ganamos, con ese tiro, 504, nada mal, casi 6 mil de daño, 4 enemigos destruidos, y vimos, el, simplemente la capacidad, de recibir daño, de este tanque, no solo rebotas tiros, sino que aunque penetren los tiros, se tardan demasiado, en destruirte, logramos sacar una maestría, casi 6 mil de daño, 4 enemigos destruidos, diría, un muy buen juego, con el mouse, recibimos 10 tiros, en total, entonces, digamos que eso, te da muy buenas cosas, poder rebotar esos tiros, que otros tanques, no podrían rebotar, simplemente, es un tanque, que funciona, perfectamente bien, solo que es, como les digo, es ese, esa, esa piedra, en el camino, de tus enemigos, y, me da gusto saber, que soy uno de los mejores, jugadores de mouse, en el mundo, no sé por qué, honestamente no esperaba, que fuera como de los mejores, jugadores de este tanque, pero, lo soy, según las estadísticas, de mi cuenta, estoy en el, creo que, si mal no recuerdo, como séptimo lugar, o algo así, lo cual es muy bueno, no sé si séptimo, o más, creo que era más, creo que era un poco más, pero bueno, ustedes entienden, el mouse, una piedra, en el camino de tus enemigos, un verdadero dolor de cabeza, y eso es lo que tienes que ser, veo muchas personas, que juegan ese tanque, de forma demasiado pasiva, y mi recomendación es, no lo jueguen de forma pasiva, ustedes tienen que ser, los que reciben tiros, los que reciben tiros, se pueden poner en una posición, de sidescrape, donde nadie los pueda penetrar, y está muy bien, el único problema, es que si hacen eso, los enemigos, los van a empezar a ignorar, simplemente van a pasar de largo, y van a presionar a tus aliados, el punto es, ok, estás en una posición fuerte, lo entiendo, pero, ponte en una posición, donde, antes que nada, seas activo, y después puedes pensar, en donde hacer un sidescrape, en donde defenderte, y demás, pero el punto es, ponte en una posición, donde puedas ser activo, nosotros al ir a esa posición, donde nos pusimos con el arbusto, donde está el motion, y demás, evitamos que su 268, y su motion, empezara a dispararle, a nuestros compañeros, también estuvimos distrayendo, al shift tank, y ahí ya tenemos, tres tanques, bajo nuestro cinturón, por así decirlo, que ya estamos, molestando de forma continua, de hecho, eliminamos al motion, creo que mi beca, eliminó al 268, y al final, eliminamos al shift tank, que prácticamente, fue, estuvo, centrado en nosotros, de esa forma, aunque perdimos el otro lado, y su sheridan salió vivo, y su t54 salió vivo, pudimos, de todas formas, sacar el juego adelante, y de hecho, esto hubiera sido un kolobano, estuvimos a segundos, de ser un kolobano, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? al beca 72, lo eliminaron, después de que le disparó al shift tank, él no eliminó al shift tank, él no eliminó al sheridan, y él no eliminó al t54, solo que yo eliminé al t54, justo antes de que eliminara, a mi beca 72, entonces, esto estuvo, realmente cerca de ser un kolobano, y, solo te, te enseña, lo que puede hacer el mouse, te enseña que, aunque el sheridan, tenga mucha mejor velocidad, le iba a costar bastante trabajo, hacerme frente, sobre todo, si estoy contra una pared, pero, si te puede dar la vuelta, si estás completamente abierto, eso es lo peor, que puedes hacerle al mouse, simplemente, quédate cerca, de cobertura, de paredes, donde puedas hacer, pues, cosas, con los ángulos, que tiene el tanque, y, o bueno, más bien, con la falta de ángulos, que tiene el tanque, falta de ángulos, creo que sería mejor, decir falta de ángulos, y de esa forma, vas a tener mejores resultados, y pues sí chicos, espero les haya encantado este video, espero haya sido muy entretenido, sacamos una maestría, y fue en vivo, fue un juego muy muy bueno, con el mouse, y pues sí, creo que muestra, que este tanque, es muy bueno, y aunque tiene un cañón, honestamente inferior, es como si usaras, el cañón del E75, en un tanque de tier 10, que es un, no me lo entiendan, es un cañón bueno, pero en tier 10, empieza a ser un poco deficiente, aunque tiene ese cañón, simplemente tiene la vida, para poder estar, suficientemente, suficiente tiempo, dentro del juego, para poder sacar adelante, el daño que necesita, y de esa forma, pues, ustedes entienden, simplemente, funcionar, entonces sí, sean una piedra, en el camino de sus enemigos, en, a nivel competitivo, este tanque, se utiliza precisamente, para eso, y las veces, que se utiliza mal, usualmente el equipo, que lo utilizó mal, pierde, porque, creo que lo peor, que puede pasar, para un equipo competitivo, es que solo te queden mouse, al final del juego, que pierdas, a todos los demás tanques, y solo te queden mouse, porque no tienen el daño, por minuto, no tienen la penetración, para hacerle frente, a muchos tanques, y empiezan a ser, obviamente, muy muy lentos, entre ellos, y, pues, hemos visto, de hecho, en la copa de Europa, que, un equipo, eligió tres mouse, en Perla de la Dinastía, solo quedaron esos tres mouse, y ya no pudieron hacer, absolutamente nada, al final, porque fueron, creo yo, demasiado pasivos, y, pues, de esa forma, yo les recomiendo, que con estos tanques, sean agresivos, no hagan yolos, pero ahí vieron, que yo me puse, en una posición, muy muy muy, que con muchos otros tanques, hubiera sido, muy estúpido, pero con el mouse, te permite hacer, ese tipo de cosas, con un poco más de confianza, sobre todo, si lo sabes angular, y si te sabes mover bien, es un tanque, realmente efectivo, y, pues, simplemente quería darle, un video especial, a este tanque, por eso no lo saqué, en los tierrillas competitivos, porque creo que este tanque, se merece su video, y este tanque, es, a nivel competitivo, se utiliza, en mapas más pequeños, donde hay ciudades, ruinas mayas, Perla de la Dinastía, como ya mencioné, Himmelsdorf, todos esos mapas, son buenos para el mouse, mientras que mapas, muy abiertos, no suelen ser tan buenos, por obvias razones, es una, caja gigantesca, y si está en un lugar, completamente abierto, te pueden disparar, de todas partes, entonces, si chicos, espero les haya encantado el video, espero haya sido, muy, muy, muy entretenido, hay una excelente maestría, y esa, por cierto, esa maestría, si me parece que fue buena, porque, ahora te están dando maestrillas, por 1200 de experiencia, a base, que no me malentiendan, es un buen juego, pero, no es una maestría, esa sí, esa creo que se la merece, así que, sin más que decir, nos veremos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!